En un 80% se ha logrado controlar el incendio que se registra en la Comuna 4, esta quema que lastimosamente se reactivó luego de que las autoridades habían anunciado su extinción. El alcalde Jonathan Vásquez entregó un resumen de la labor realizada este lunes. Desde muy temprano en la mañana hicimos una coordinación con todo el equipo aéreo, tuvimos acá en Barranca Bermeja dos avionetas AT de la policía que lograron esparcir más de 16 galones de agua en los lugares del incendio. Adicionalmente con el helicóptero MI tuvimos también con el sistema Bambi Bucket también hicimos descargas de agua en diferentes puntos de la ciudad, lo que nos permitió en primer lugar controlar el incendio que venía afectando la Comuna 4 principalmente por el sector del barrio Limonar, un incendio que logramos contener pero que lamentablemente nuevamente en horas de la tarde se reactivó por las brisas y por las altas temperaturas en el lugar. Entonces vamos a hacer un sobrevuelo para definir cuál va a ser los puntos de ataque mañana a primera hora en este incendio de la Comuna 4. En cuanto al incendio que se presenta en el corregimiento del Llanito hace varios días, se ha logrado controlar en un 50%, sin embargo la lucha continúa. Es un incendio que también logramos contener casi en un 50%, se atacaron diferentes frentes con un equipo en tierra de más de 130 hombres que de manera manual se acercaron al lugar para poder atacar los diferentes frentes y para dar las coordenadas para que el equipo aéreo pudiera hacer las descargas. El incendio todavía sigue activo y estamos haciendo un sobrevuelo para poder definir cuáles van a ser esos puntos que vamos a atacar a primera hora con el equipo aéreo que nos queda aquí en Barranca Bermeja, que será el avión casa y un helicóptero que viene también desde Río Negro, vienen a acompañar aquí toda la actividad aérea. Asegura el alcalde que a pesar de las adversidades que se presentan, continúan trabajando en equipo para lograr apagar en su totalidad estos dos incendios. Las dos avionetas de la policía, una tiene que irse para mantenimientos y otra de las avionetas fue dirigida a la ciudad de Santa Marta para atender otra crisis que se viene presentando en esta ciudad. Entonces decirles barranqueños que seguimos trabajando articuladamente con todos los organismos de socorro, con el cuerpo de bomberos, con la Cruz Roja, con la defensa civil, que vamos a tener el día de mañana el avión casa 295 y este helicóptero y adicionalmente estamos gestionando para poder contratar con alguna empresa del sector privado un segundo helicóptero para que ojalá el día de mañana podamos extinguir por completo estos incendios que vienen afectando la ciudad en los últimos días. Por último, el alcalde continúa instando a la comunidad a confiar en los hombres y mujeres que trabajan para apagar estos incendios.